...ya ha finalizado la importante y densa campaña... ...de concursos de quesos de pastor en Euskadi... ...Gernica, el campeonato de Euskalarría... ...o la algo más lejana en el tiempo Feria de Ordicia... ...dichos concursos ponen de manifiesto... ...que independientemente de los premiados... ...los pastores adscritos a la denominación de origen... ...y a Zabal, elaboran un producto de excelente calidad... ...hemos visitado el caserío Ondarre de Segura... ...cuyos propietarios Carmele y Félix... ...resultaron ganadores en Ordicia... ...además de su dedicación al pastoreo... ...y a la elaboración de queso... ...regentan en su misma casa... ...un establecimiento de agroturismo... ...esta temporada en la que también siempre hay tareas que hacer... ...es la más tranquila del año para los pastores... ...hay que estar pendientes a diario... ...de un rebaño que constantemente precisa atenciones... ...pero no existe el estrés y las prisas... ...de la época de partos y elaboración de queso. Tenemos un rebaño, un rebaño pequeño, que no es grande... ...entre 110 y 120 ovejas... ...y ahora, ahora no vamos al monte como en otros tiempos... ...y tenemos un arbolado aquí cerca... ...y pues en verano se refugia Nahe... ...y bien, se mantienen bien... ...y la otra mitad suelo tener en el caserío de Carmele... ...de Gaviria... ...así nos manejamos hasta... ...hasta noviembre... ...que es cuando empezamos a meter... ...dentro ya por las noches... ...porque empiezan a parir... ...y bueno, ya se empieza a trabajar... ...y la cosa cambia mucho... ...este momento es el, casi el mejor momento... ...cuando todavía las ovejas están sin parir... ...y claro, no hay que ordeñar, no hay que hacer nada... ...y este es el mejor momento... ...el más tranquilo. Ahora que se acerca el invierno... ...el ritmo de trabajo cambia totalmente. Las ovejas están preñadas... ...todavía no han empezado a parir... ...y bueno, pues esto da un poquito de tranquilidad... ...en invierno es distinto... ...cuando empiezan a parir... ...pues tienes que aparecer... ...a ver si pare bien... ...tienes que hacer de todo, de comadrona y de todo... ...a ver si pare bien, si pare mal... ...les tienes que atender... ...ponerle cada uno con sus corderos... ...y en algunos casos ayudarle también al principio... ...un par de días a... ...si tiene tetas un poquito gordas... ...o ayudarles a mamar... ...y después empezar a ordeñar... ...mañana hay tarde, mañana hay tarde... ...hasta... ...hasta secarlas... ...hasta últimos de mayo". Félix reconoce que el de pastor es un oficio... ...que requiere mucho esfuerzo y dedicación... ...los pastores llevan su oficio en la sangre... ...y es sobre todo una afición. ...esto requiere un esfuerzo... ...menos mal que nosotros tenemos afición y nos gusta... ...y lo hacemos... ...pero hay que hacerlo... ...todos los días... ...sábados, domingos... ...a un día aunque tengas un poquito de fiebre... ...o cualquier cosa lo tienes que hacer... ...y si hay alguien en la familia que entiende un poco... ...pues te sustituye... ...pero además encontrar alguna persona que... ...que te sustituya también es difícil... ...porque tiene que entender un poco del manejo... ...y no es fácil, no es fácil... ...y después pues eso... ...tienes que ordeñarlas... ...tienes que mimar las ovejas... ...sobre todo en invierno... ...entonces la gente no es consciente de... ...ve un queso y ve... ...esto ¡oh va! ...cuánto cuesta... ...pero la gente no es consciente de... ...de la labor que hay por detrás de esos quesos". El gremio de pastores está cada día más orgulloso de su trabajo... ...y de los beneficios de su labor para el conjunto de la sociedad... ...el paisaje y nuestra cultura... ...son valores que heredarán las generaciones venideras... ...gracias a los pastores. El día que terminen los pastores... ...espero que no termine nunca... ...pero esto no sea tan verde... ...ni los calderrías no serán... ...ni los montes... ...ni abajo los praus... ...ni nada va a ser igual... ...porque claro, hace falta animales... ...y alguien que los cuide... ...y alguien que los mime... ...y al terreno también... ...porque claro... ...la oveja come... ...buena hierba... ...pero no cualquier hierba... ...entonces... ...es un conjunto... ...y la gente... ...no se da cuenta... ...la gente no se da cuenta... ...y tampoco valora... ...yo creo que los productos de aquí... ...las cosas hechas con tantos sacrificios... ...se debían valorar un poquito más... ...porque se contribuye... ...se contribuye a hacer... ...pues a hacer país... ...a mantenerlo como hemos conocido". ...acabadas sus tareas con el rebaño... ...carmeles se acerca a una quesería... ...ahora inactiva... ...de enero a junio... ...su aspecto cambiará radicalmente... ...cuando la leche de los ordeños... ...sea transformada... ...en el siempre exquisito queso... ...con denominación de origen... ...y diazabal. ...pues la quesería... ...empezar a pleno rendimiento... ...a principios de enero... ...vendemos los corderos... ...navidad, noche vieja... ...ya se empieza a ordeñar las ovejas... ...ahí a final de año... ...principios de enero... ...y ahí es cuando se empieza... ...a elaborar el queso... ...eso ¿qué significa? ...significa estar aquí... ...todos los días... ...ordeñando las ovejas... ...mañana y noche... ...y luego hacer el queso... ...cada dos días... ...un día sí y otro no... ...con cuatro ordeños... ...ya se hace el queso. Pero previamente... ...intentarán dar salida a los corderos... ...el cordero lechal... ...es otro producto alimentario... ...de la oveja lacha... ...de gran prestigio y reconocimiento. El cordero... ...si lo vendes... ...en buena temporada... ...diciembre... ...para navidades... ...ahí puedes alcanzar... ...un precio un poquito más elevado... ...pero a partir de enero... ...mediados de enero... ...ya el cordero es una... ...es súper barato... ...un cordero de una calidad impresionante... ...porque es que no mama más que leche... ...es un cordero ideal. Preguntamos a Carmele... ...por el secreto de la quesería Ondarre... ...para que este año haya sobresalido... ...frente a otras queserías... ...de la denominación de origen idiazábal... ...que triunfan en numerosos... ...certámenes internacionales. La respuesta de Carmele... ...y de todos los pastores vascos... ...siempre es la misma... ...mucho mimo y cariño. Secretos no hay... ...yo creo que todos los pastores... ...que estamos en denominación... ...hacemos un queso bueno... ...sabe que el que compra... ...queso de denominación de origen idiazábal... ...compra un queso bueno... ...de muy bueno a excelente... ...se ha hecho igual que otros años... ...se han mimado las ovejas... ...empezando por las ovejas... ...se miman las ovejas... ...se les da buen pasto, buen pienso... ...que la leche sea buena... ...y luego hacerlo con mucho cariño... ...y bueno... ...también tener un poco de suerte... ...que le guste al jurado". En Ondarre han abierto... ...un coqueto museo del pastoreo... ...recopilando objetos... ...sobre todo de la familia de Félix... ...en su familia son pastores... ...desde al menos cinco generaciones... ...y la visita al museo... ...es un agradable paseo por la historia... ...sentados frente al rincón... ...que simboliza el fuego de la borda... ...Carmele y Félix nos hablan entre otras cosas... ...de lo que supone ganar en Ordicia. El caserío Ondarre en este momento... ...es un agroturismo... ...y su actividad agraria... ...es el pastoreo... ...y la fabricación del queso y de azabal. Pues una ilusión terrible... ...porque hay un nivel... ...tos los pastores hacen un queso fabuloso... ...y entonces hay un nivel... ...muy muy grande... ...y el ganar en Ordicia... ...supone una satisfacción enorme... ...joba pues hace mucha ilusión... ...y es un poco el reconocimiento... ...de todo el trabajo que hacemos en invierno... ...ordeñar ovejas, hacer queso... ...es un trabajo sacrificado... ...y por lo menos tiene... ...tiene un aliciente que ese... ...pues eso, que has hecho bien las cosas. Para Félix... ...una de las mayores satisfacciones... ...que da un premio... ...es la felicitación de los colegas pastores... ...ya que ellos saben que se premia... ...sobre todo el esfuerzo. Es una satisfacción enorme... ...es... ...lo coges tan a gusto como el mismo premio... ...que otros pastores... ...que se sacrifican y saben lo que es esto... ...porque claro, ellos saben valorar... ...lo que tú has estado haciendo... ...entonces pues es una satisfacción enorme... ...y que dentro de nosotros... ...que haya un poquito de hermandad también... ...gusta mucho. El queso se hace a gusto... ...sobre todo después de un premio de estos... ...este año se va a hacer todavía más a gusto... ...se hará con el mismo mimo de siempre... ...y como siempre de la forma que se sabe hacer... ...pero bueno... ...es... ...cambiar el ciclo en el año... ...es cambiar... ...de una época un poco más tranquila... ...a una época un poco más ajetreada... ...que es lo que nos viene ahora... ...a partir de enero... ...y a partir de noviembre... ...que es cuando empiezan los partos. Por último, Carmele pide a los consumidores... ...que valoren la calidad del queso... ...que elaboran los pastores... ...y el resto de productos de nuestros caseríos. ...en ellos siempre encontraremos calidad... ...fruto del trabajo y esfuerzo de los baserritar. ...que la gente compre cerca de donde vive... ...o sea, lo que se produce cerca de donde vive... ...yo creo que eso es fundamental... ...es fundamental para el que está trabajando el campo... ...al final el campo es de todos... ...o sea, es de todos... ...vivimos todos aquí... ...que cuando la gente viene... ...oh, qué paisajes tenéis en Euskadi... ...qué productos tenéis en Euskadi... ...y cómo... ...pues eso es lo que tenemos que trabajar... ...al final... ...lo que da la tierra es primordial... ...y eso es lo que hay que cuidar... ...sin ninguna duda... ...y la gente tiene que concienciarse... ...de que comprar producto del país... ...es una prioridad para nosotros... ...para nuestros hijos... ...para nuestros nietos y para todos... ...que eso es lo que va a mantener esto. Desde el Neolítico... ...el pastoreo en Euskadi... ...sigue manteniendo la misma filosofía... ...apego y respeto a la tierra... ...en la que trabajan... ...ahora combinado con nuevas instalaciones... ...formación y asesoramiento... ...han conseguido que el queso Iviazabal... ...sea uno de los más prestigiosos... ...y premiados quesos del mundo.